campeones campeonas bienvenidos a un nuevo vídeo de swiss basketball el día de hoy siguiendo un poco con la línea del vídeo de la semana anterior vamos a trabajar en nuestras flotadoras y en nuestro manejo de balón al mismo tiempo así que hoy te traigo un workout completo para que lo puedas hacer en tu cancha comencemos el día de hoy te traigo un workout completo vamos a pasar por un poco de manejo de balón con dos balones y luego vamos a trabajar en nuestras flotadoras y nuestras finalizaciones para pasar en nuestros ataques hacia el aro y así poder terminar el entrenamiento pero ya te lo voy a explicar paso por paso y te voy a mostrar paso por paso cómo lo puedes hacer adicional a eso recuerda que nuestro programa dribbling evolution ya está disponible si tú quieres acceder a él aquí abajo te dejo en el primer comentario y en la descripción el enlace para que vayas y empieces a entrenar recuerda en solamente 30 días vas a poder pasar de cero a tener un manejo de balón elevado un manejo de balón como el de los profesionales además en este programa no solamente vas a trabajar tu manejo de balón sino también tu juego de pies pero te invito a que vayas y lo veas para que conozcas todas las ventajas que tiene el programa también por favor no te olvides de suscribirte activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subimos un vídeo nuevo pero ahora sí te dejo con los vídeos del entrenamiento vamos para el primer ejercicio vamos a driblar al mismo tiempo los balones vas a driblarlos al mismo tiempo y vas a girar sin moverte de la posición en la que estás debes mantener las rodillas flexionadas la cadera abajo y no dejar que los balones suban de la altura de tus rodillas para el siguiente ejercicio vamos a repetir la misma dinámica vas a girar pero esta vez los balones van a ir alternos es decir mientras uno baja el otro sube de igual manera trata de no dejar que los balones suban la altura de tus rodillas después trabajaremos en la altura del drible vamos a hacer tres dribles fuertes abajo de la altura de la rodilla y luego vas a hacer otros tres dribles más fuertes y vas a dejar que el balón suba hasta la altura de tu hombro recuerda mantener una posición atlética y las rodillas flexionadas luego trabajaremos en B dribles pero vas a hacer que los balones se encuentren en el centro es decir los dos balones driblan al mismo tiempo los dos van hacia adentro los dos van hacia afuera también debes tener buena posición mantener los pies separados las rodillas flexionadas y la cadera abajo recuerda driblar lo más fuerte posible no importa que pierdas el control del balón eso es parte de mejorar para continuar con drible vas a hacer dribles en B pero esta vez los balones van a ir en el mismo sentido recuerda driblar fuerte la pelota y mantener el ritmo del drible luego haremos B dribles pero esta vez lo haremos a los lados es decir vas a driblar los balones al lado los dos balones van hacia adelante los dos balones van hacia atrás recuerda también driblar fuerte la pelota tener las manos bien abiertas para que puedas tener un buen control del balón por último y tal vez el más complejo vas a hacer B dribles pero mientras un balón va hacia el frente el otro balón va hacia atrás esto es tal vez de lo más complejo especialmente para los que no dominan muy bien su mano izquierda va a ser de mucha utilidad recuerda mantenerte agachado driblar fuerte y poner la mano adelante y atrás del balón nunca por debajo para terminar de calentar vamos a hacer taps contra el tablero vas a empezar con la mano de adentro es decir con la mano que esté más cerca del aro vas a lanzar el balón contra el tablero y a saltar y sin caer al piso vas a tapear el balón de nuevo contra el tablero cambias de mano tapeas el balón y finalizas con la mano de afuera haciendo un tab y anotando la canasta luego lo realizas por el otro lado es decir que debes iniciar con la otra mano de igual forma lanzas haces un tab dos taps y en el tercero anotas la canasta luego pasaremos a atacar vas a empezar debajo del aro autopases el balón corres y lo recibes en el tope de la llave giras pivoteas hacia adentro y vas a hacer un jab sales con salida cruzada atacando fuerte y realizas una flotadora luego lo repites realizándolo por el otro lado de igual forma haces un jab atacas hacia el otro lado y una flotadora con la otra mano después vas a repetir la misma dinámica sales desde abajo del aro autopasas el balón recibes haces un jab haces un drible fuerte un cambio de dirección y te detienes para hacer una flotadora a dos pies luego lo realizas saliendo hacia la otra mano para que puedas realizar la flotadora por el otro lado el cambio que realices no importa yo prefiero hacer cambio entre las piernas pero tú puedes hacer el cambio que tú quieras ahora nos movemos a la mitad de la cancha vas a poner una referencia en la línea de tres puntos vas a salir desde la esquina de la mitad y vas a atacar fuerte cuando llegues a la referencia o al cono vas a hacer una adentro afuera y sales fuerte realizas dos pasos y haces una flotadora a un pie después vas a salir igual desde la mitad de la cancha vas a atacar a la referencia que pusiste pero esta vez vas a hacer una adentro afuera y a cambiar entre las piernas o por enfrente de igual manera haces una flotadora esta vez saliendo hacia el centro para terminar realiza los mismos ejercicios por el lado contrario todo lo que realices por la derecha debes realizarlo hacia la izquierda no lo olvides para terminar el entrenamiento vamos a lanzar tiros libres debes anotar 20 tiros libres antes de salir de la cancha recuerda mantener una buena mecánica que sea consistente y mantener la mano arriba cuando sueltes el balón este es el momento de trabajar un poco en la mecánica de tu tiro campeones campeonas muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video si te gustó por favor no olvides dejarnos un like también si te gustó y consideras que le puede servir a alguien por favor ayudanos compartiendo no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subimos un video nuevo ya llegamos a los 10 mil suscriptores y tengo que agradecerte por ello si quieres tener más contenido todos los días puedes seguirnos en instagram donde publicamos absolutamente todos los días y ya sabes que nos vemos la próxima semana con un nuevo video de Switch Basketball chao